¿Quién es quién? con Elvis Duran Saludos amigos ¿Quién es quién? por Luna TV, canal 53 Como siempre, las gracias a esos televidentes fieles, fijos Que siempre están ahí, en sintonía Que siempre nos dan el seguimiento por ¿Quién es quién? Bien, ayer no toqué el tema de la evaluación PISA Pero yo que he sido un crítico Que fui un crítico, pero de los más agresivos Contra Roberto Furcal Hoy hay que decir que el modelo de Roberto Furcal En el Ministerio de Educación funcionó Que el modelo de Roberto Furcal es eficiente Educación para vivir mejor Probó su eficacia Y ahí están los resultados de la evaluación PISA Una evaluación que en el 2018 nos quemamos Porque sacamos una puntuación por debajo de la del 2015 Y en plena pandemia, luego de salir de esta pandemia Nos midieron, nos evaluaron Y ahí, con pandemia y todo El modelo de Roberto Furcal funcionó Y subimos 24 puntos en ciencias De esos 24, 16 puntos en matemática Y 9 puntos en lectura Estos son motivos para celebrar Pero esto no es una fiesta de Ángel Hernández De Miyagi No, no, no Esto es una fiesta de Roberto Furcal Porque su modelo funcionó Usted puede hacerle las críticas Que usted quiera a Roberto Furcal Pero su modelo Educación para vivir mejor Probó su eficacia Y todo en el país Debemos estar hoy Celebrando Celebrando Ese modelo Mientras todos los países de la región bajaron Mientras todo el mundo bajó Nosotros subimos Es verdad que solo subimos Del 81 al 79 Solo dos puntos Pero es histórico Es histórico Y se probó Que el modelo de Roberto Furcal Funciona Funciona Y se lo estoy diciendo yo Que he sido un crítico aguerrido Contra Roberto Furcal Pero Los resultados La F El final Eso mata Y los resultados Tumban cualquier opinión Cualquier percepción De esa gestión Ah, Delvis Es cierto Que hay resultados Desde cuando se implementó El 4% De la educación Desde cuando Carlos Amarán Tevaré Hay resultados Que se van a ver ahora Y que se van a ver en 10 años ¿Por qué? Porque el niño que Entró A la escolaridad En el 2012 Es a ese niño Que están midiendo ahora Es a ese niño Que están midiendo ahora No fue al niño Que entró a la escolaridad Con Roberto Furcal Que están midiendo Es al niño Que entró en el 12 En el 13 En el 14 En el 15 Y que se están midiendo Esos frutos Pero hay que darle Sus méritos A Roberto Furcal Y con esto Entonces yo paso A un tema Que debería preocupar A todos los dominicanos Y que no le estamos poniendo La debida atención Y es el contrato A Herodón Que fue aprobado En la Cámara De Diputados Sin leerlo No lo leyeron Lo aprobaron Los perremeístas Sin leerlo Y contó Con el voto Disidente Evidentemente De los opositores Pero yo Yo digo esto Y a mi mente Me llega Esa voz De José Ignacio Paliza Cuando era diputado Que decía ¿Cómo es posible Que aprueben Sin tan siquiera leerlo? Paliza Hoy tú eres ministro De la presidencia Presidente del PRM José Ignacio Paliza Y yo te digo Paliza ¿Cómo es posible Que aprueben El contrato De Herodón En la Cámara De Diputados Sin tan siquiera Leerlo Paliza Paliza Estoy usando Tus palabras ¿Cómo es posible Sin tan siquiera Leerlo Paliza Porque tienen La mayoría mecánica Y cuando un partido Está en el poder Y tiene esa mayoría mecánica Aplasta Lo hicieron los reformistas Lo hicieron los peledeístas Ahora Los del PRM Lo están haciendo De manera Más burlona Más burlona No, no Tenemos mayoría mecánica Y eso va Y ustedes se pueden ir Allá mismo A la M Se pueden ir Es así Es así Ese contrato Que el expresidente Leónel Fernández Ayer dijo Que ese contrato Va para el tribunal Constitucional No el contrato En sí Sino La ley El bajadero El traje A su medida Que se hizo Luis Sabinader Y se mandó Y se mandó A hacer una ley Para evitar Que ese contrato Tuviese que ir A una licitación A una licitación internacional Entonces Un traje A la medida Que se mandó A hacer Luis Sabinader Para aprobar Ese contrato Se mandó A hacer una ley Para que esa ley Evitar con ella Tener que hacer Una licitación internacional Y que los que controlan Y los Que tienen el control De Aerodón Ahora Los dueños De Aerodón No tuviesen Que pasar Por esa licitación Y se le entregó Un dinero O se le va a entregar Un dinero Al gobierno Se le va a entregar Un dinero En seis meses Que evidentemente Usted sabe Que ese dinero Será para la reelección Para campaña Porque no hay Posibilidad alguna Que con ese dinero Se ejecute Ninguna obra Porque es Que sencillamente No tiene tiempo El presidente Luis Sabinader Para ejecutar En estos seis En estos cinco meses Que le quedan De gobierno No le da Yo hablo de cinco meses Para las elecciones Pero habría que sumar La transición Pero no En estos cinco meses No dan Para el presidente Luis Sabinader Ejecutar una obra No dan cinco meses Ni para la licitación Y ni para hacer El estudio de suelo O el estudio De factibilidad No da el tiempo Para eso Mucho menos Para la licitación Mucho menos Para empezar Para ejecutar una obra Delvin Pero que Luis Se va a reelegir No No es así En los plazos El presidente Luis Sabinader Termina su mandato Tres meses Después de las elecciones De mayo Y en una transición Nadie anda Haciendo licitaciones Ni ejecutando obras Ni ejecutando obras La transición Es para recoger Y organizar No son cinco meses Que faltan Entonces Yo no Yo no No quiero Que me malinterpreten Porque hay que dar la razón A Leonel Fernández Cuando dice Oye pero ese dinero Es claramente Para la reelección Para campaña Le van a entregar Del contrato De Rodón El 50% Y se lo van a entregar Ahora Y eso Eso claramente Es para comprar La reelección Aparte de Leonel Fernández Abel Martínez Se pronunció Y hay un tweet De Abel Martínez Que la producción Lo tiene ahí En el tweet Dice Abel Martínez En su tweet Con relación A Rodón Que eso es Escuchen bien Que él cuando llega Al gobierno Vamos a leerlo completo El nuevo contrato De Rodón Implica Una estafa Al pueblo dominicano De más de Un billón De dólares Siete años Antes de vencer El contrato Y en periodo De campaña Al llegar A la presidencia Voy a desconocer Ese contrato Y el dinero pagado Será reconocido Como aporte Para la campaña Política De Luis Abinader Y pareciera Que es La realidad Que es la verdad Que a Rodón Lo que le va a dar Es un aporte De campaña A Luis Abinader Parecería Que esa fue La fórmula Que encontró El gobierno Y el PRM Para buscar Los recursos De la reelección Que con ese Contrato de Rodón Buscar Donde es Que vamos a conseguir El dinero De la reelección Y lo encontraron Ahí Con a Rodón No Un PRMista Me dijo Esta mañana No Pero que todos Los gobiernos Lo han hecho Los peledeístas Lo hicieron A propósito Sacaron a los peledeístas Del gobierno Por hacer Esas Mañas Esas irregularidades Eso es robo Por eso sacaron A los peledeístas Por eso sacaron A los reformistas Y no prometieron Usted un cambio Y no era algo Diferente Ah entonces Tú estás justificando Ese robo Porque es un robo Tú estás justificando Eso Con que los anteriores También lo hicieron Y esa es La excusa Que le van a dar Al pueblo dominicano Hablo como que Un grupo de bocinas Como aquí Este país Los medios Están controlados Pero es A totalidad Aquí hasta Los opositores Están comprados Escuchen bien Hasta los opositores Son bocinas Del gobierno Porque ustedes Escuchan en los medios Gente que son De la oposición Pero critican Cositas puntuales Al funcionario Que no le da publicidad Y se critican A por las ejecutorias Que salen Desde Palacio Nacional Buenas o malas No le hacen Observaciones Ah no Estas bocinas Del gobierno Y de la oposición Solo critican A quien no le da Ah no Tal funcionario Tal ministro Ese no me ha dado nada Fuego con él Es así que está funcionando Este país Comprado a totalidad Más de 8 mil millones De pesos Para publicidad Y se la dan A los del gobierno Y a los opositores A todos Ah no Fulano opositor Dele seguimiento Dele seguimiento A que cuando hay un tema No hablan A que hablan De otra cosa A que hablan De telenovelas Y de música urbana Y del tiempo Y de los ciclones Y de la tormenta A que hablan De historia Y de libros Y de politólogos Y se van para Para Argentina Y se van para México Y Donald Trump Y Joe Biden Y la guerra Rusia Ucrania Y Palestina Pero no tocan Los temas Locales Nacionales No lo tocan Opositores Bocinas de la oposición Y del gobierno Porque tienen Lo de ellos ahí En todos los medios En todos Hagan el ejercicio Y se darán cuenta De lo que les estoy diciendo Ese contrato De Arodón El país Debería estar unido En contra de eso Y que el presidente Luis Abinader Se hizo un traje A la medida Una ley Para evitar Que ese contrato Pasara por Por una licitación Internacional Y como dice Leónel Fernández Pues va para el Tribunal Constitucional Esa ley Pero eso no va a pasar Para ningún lado Porque ese fue El bajadero Que encontró El gobierno Y la reelección Para buscar El dinero Para la reelección De ahí fue Que lo sacaron Danilo encontró Su propio bajadero Para buscar su dinero Leónel Hipólito Todos buscan Un bajadero Mi inconformidad Mi molestar Mi malestar Es Que estos prometieron Ser distintos Diferentes Y son Más de lo mismo O quizás Peor Vámonos A la pausa ¿Quién es quién? Con Delvis Durán